Me tocó a mí y a toda mi familia, todos fuimos encarcelados y durante largos años. El Estado es el que debe hacerse cargo, como se empezó a hacer cargo a partir del año 2004, por una decisión política del presidente Néstor Kirchner, de llevar adelante el juzgamiento de los responsables de las atrocidades cometidas. Se tomó como política de Estado una lucha histórica que vinieron desde años antes de que ocurriera el golpe del 76 de los organismos de derechos humanos y que en estos últimos días las hemos visto ser homenajeadas a las madres, a las abuelas. Y en ese sentido, en los juicios, quienes sobrevivimos, hemos sido una parte muy importante porque somos los que podemos dar cuenta de lo que pasó en los centros clandestinos, en las cárceles y aportar datos sobre quienes hoy no tienen voz. Entonces, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como sobrevivientes y es nuestro derecho también hablar por las voces ausentes. Y bueno, yo cada vez que formulo un proyecto, hago cualquier iniciativa, siempre lo hago recordando a mis compañeros ausentes. Gracias por ver el video.